El Nuncho Apostólico Ophirio Rossi y el Rector de la Universidad Católica Monseñor Alfredo Silva Santiago presidieron la inauguración oficial de la estación televisora más potente del país, el Canal 13 UC. El transmisor de video tiene un alcance mínimo de 40 kilómetros a la redonda con sus 3000 watts. El de audio tiene una potencia de 2000 watts. Ambos elementos fueron totalmente construidos en Chile y el equipo técnico que los opera también es íntegramente chileno. El Canal 13 UC juntará exclusivamente fines de difusión artística y educativa. Para su inauguración se televisó el Recuerdo de la Pérgola de las Flores en la última representación de la obra de Isidora Aguirre y Francisco Flores del Campo antes de iniciar su gira por Europa.